Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín y bienvenidos al episodio número 15 de Tomartes. Un ciclo que se transmite por Cosas de Jardín todas las semanas, todos los martes, y yo te muestro día a día cómo va evolucionando mi cultivo de tomates. Y además charlamos sobre la problemática que van enfrentando cada una de las personas que siguen este ciclo y me lo comentan, ya sea en los comentarios de YouTube o en Instagram. Lo que hacen es hacer una historia en su cuenta pública de Instagram, una historia o una foto en el timeline con lo que me quieren comentar sobre su cultivo y ponen arroba cosas del jardín, o sea me etiquetan, hashtag tomates y yo tengo el compromiso de mirarlo y responderlo. Y si veo que es algo que se repite mucho, entonces lo traigo para el episodio de Tomartes de la semana siguiente y lo hablamos. Les quiero mostrar antes que nada el regalo que me hicieron, miren acá, cuadernito, nunca pierdas el entusiasmo, me lo hizo Lauri, Lauritus, que tiene su estudio de diseño gráfico que se llama Raccoon. A ver, Raccoon, muchas gracias Lauri, estoy usando tu cuadernito, está buenísimo. Acá ves, por ejemplo, dice, ves, ideas para videos, y yo acá escribo las ideas que tengo en los videos. Hice una encuesta, y qué preferían que hable, si de asociación de cultivos con tomates o de plagas, y ganó plagas por amplia mayoría, 562 votos contra 246. Así que bueno, le tocó a las plagas esta vez. Muchos me preguntan, algunos me preguntan sobre la carpa indoor y sobre los tomates cherry enanos que están en la carpa indoor. Bueno, resulta que como me fui de vacaciones en septiembre, no me animé a dejar cultivo este solo, para no cargar con tanto trabajo a los chicos, y los regalé, regalé todos los tomates esos, así que los volví a plantar, y en noviembre empiezo a mostrar también los tomates indoor. Llovió un montón, dejó de llover, sí, yo te recomiendo que si no lo hiciste todavía que empieces a aplicar fungicida, fungicida, después de la lluvia fungicida, fundamental. Otro tema, otro tema, ya está cuajando el fruto, sí, ya veo en Instagram que veo que mucha gente ya está teniendo plantas con frutos, a mí me están cuajando los frutos, ahora te los voy a mostrar, este es el momento que vos tenés que aplicar potasio, sí, formas de aplicar potasio, con purines, por ejemplo, purín de consuelda tiene mucho contenido de potasio, y también este té de banana y el té de cáscara de papa, son conocidos por tener mucho contenido de potasio. En el caso de esos purines, yo te recomiendo que apliques todas las semanas un té diluido de estas cosas, porque no sabemos la concentración que tiene, así que fíjate en YouTube las recetas, yo tengo uno de banana, hace una concentración suave de eso y aplicado en el riego todas las semanas. Si no, también te puedo dar una comercial, que es esta, mirá, fíjate, en Fénix, Fénix, esto lo tenés que encontrar en todo el mundo, en Argentina lo comercializa la firma 4L, así que pedíselo a tu viverista amigo, y Fénix, bueno, es un abono peletado, acá, abono peletado, y lo que haces es aplicar por planta 3 cucharadas de esto, y con esto resolves el problema de cultivos, lo podés aplicar ahora, al inicio del cuaje de frutos, después lo podés hacer otra aplicación dentro de dos meses, y otra dentro de dos meses, y con eso ya tenés resuelto el problema del potasio. Vamos a ver cómo vienen los tomates, mirá, estos son los más lindos que tengo, qué tal, eh, acá tengo cuatro tomatitos, vamos a ver hasta dónde crecen, esta variedad nunca la cultivé, es un tomate inglés que me regalaron, y vamos a ver cómo viene, bien, acá tengo más flores, y acá sigue creciendo la planta, con más flores todavía, fijate, te la muestro acá, mirá, esta fue, la semana pasada la atamos por acá, mirá todo lo que creció, esta creció 20 centímetros, y hay que atarla urgente, eh, y deschuponarla, acá tengo la otra de la esquina, esta me parece que es Godzilla, por el tamaño de las flores que veo, que son bastante grandes, y, y bueno, esos son los primeros frutos, ah, no, acá, acá tengo, bueno, tengo que hablar de este tema también, tengo este grupo de flores que parece que no cuajaron, y tengo un video sobre por qué no cuajan las flores del tomate, te propongo que lo mires, y yo más adelante voy a hablar sobre el tema, capaz la semana que viene hable de ese tema, bien, también, mirá lo que son estos tallos gordos, y, mirá, también, mirá, lo atamos acá, 20 centímetros, 20 centímetros en una semana, especialmente, todo lleno de flores, eh, mirá, acá tengo flores, acá tengo más flores, esta es la planta rara, eh, que hace unas cosas, esta planta es rarísima, no sé lo que es, no la entiendo esta planta, me intriga saber qué va a pasar, así que, la vamos a dejar a ver qué pasa, otra planta, más flores, tengo que atarlas y podarlas, eh, acá, mirá, esta, ahí tiene frutito, otro frutito más, muy bien, pero están muy lindas, eh, se recuperaron bastante, ya no tienen tanta la clorosis, esta es la planta que, que más me intriga, que sigue fea, pero, está creciendo, está creciendo, parece, todavía flores no me va a dar, y viene muy débil, así que, bueno, bueno, las de atrás, las de atrás, están un poco más rezagadas, por falta de sol, pero, ya, a medida que crezcan, van a, es, la está tapando el keil, eh, pero a medida que crezcan, van a, van a salir adelante, uy, esta, mirá, esta, esta me contradice, eh, tampoco tiene sol, y ya tiene fruto ahí, tiene fruto ahí, ¿se ve? frutito, acá tiene otro más, muy bien, bueno, tengo las habas, que también te las presumo, ya que estoy, mirá que lindas las habas, bueno, ahora, lo que voy a hacer es, deschuponar y atar, y, y después seguimos con el video, vamos a hablar de plagas, agarro el cuadernito de nuevo, vamos a hablar de plagas, esto te lo dije muchas veces, y te lo vuelvo a decir, si la planta está sana, no tenés plagas, lo que tenés son insectos alimentándose de tus plantas, que no es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo haces para tener una planta sana? Bueno, regándola bien, fertilizándola bien, teniéndola, dándole el sol que necesita, atándola, para que no se quiebren las hojas, ¿sí? Las ramas, digo, y haciendo acciones preventivas, acciones preventivas es fumigando con jabón potásico y aceite de neem, o con tu insecticida orgánico favorito, cada una semana o cada 15 días, también, este, haciendo la, la poda, manteniendo que la planta, manteniendo la planta que circule el aire, que penetre el sol en todas las hojas, sacando las hojas muertas o enfermas, con todo de eso, vos haces que tu planta se mantenga sana, y los pocos insectos que puedan llegar a ver, no van a ser un problema, pero eso es imposible, ¿no? Estamos en un cultivo urbano, generalmente, es intensivo, o dentro de todo intensivo, porque tenemos muchas plantas juntas, porque no tenemos el sol adecuado, por lo que sea, finalmente, lo que pasa es que se nos llena de bichos, y mucho más de lo que podemos controlar. Entonces, vamos a ver cuáles son las plagas más comunes en el cultivo de tomate, y cómo controlarlas. Entre las plagas, vos tenés dos grupos, los que son los chupadores, y los que son los masticadores. Dentro de lo que son los chupadores, tenés algunos más chiquitos, otros más grandes. Los chiquitos son pulgón, mosca blanca y trips. Todos estos tres insectos, de esos tres, el pulgón es el menos complicado, la mosca blanca y el trips son más complicados. No tanto por el daño que hacen, sino porque transmiten enfermedades que después te van a enfermar los tomates, y eso sí que tenés que sacar el cultivo. Entonces, es muy importante controlarlos. ¿Cómo los controlamos? Bueno, a los tres los controlamos de la misma manera, jabón potásico y aceite de nin. Si vos llegas a ver que tenés mucho pulgón, mucha mosca blanca, o mucho trip, tenés que aplicar jabón potásico y aceite de nin cada tres días. Cada tres días, durante un mes, y yo te puedo asegurar que te quedás sin bichos. Y después haces el mantenimiento. ¿Por qué durante un mes? Porque primero vas a ver que se te mueren los insectos, pero seguro que quedaron algunos huevos dando vuelta y esos huevos van a enclosionar después de que se fue el efecto del insecticida, que es de contacto. Entonces, ahí tenés que volver a aplicar, porque si no eso te va a repetir la placa. Y otro tema muy importante para controlar estos insectos, o para detectarlos, que aparecen, son las trampas cromáticas. En el caso del pulgón y la mosca blanca, trampa cromática amarilla. Y en el caso del TRIPS, trampa cromática celeste. Yo no tengo ninguno de esos envases, no los consigo, así que cuando los consiga te las voy a mostrar, porque las voy a hacer, porque es importante tenerlas. Y bien, y el último insecto chupador que tenemos es la chinche. La chinche es un gran problema. La chinche no la podés controlar con jabón potásico, aceite de neem, cuando ya está instalada y son bichos grandes. Lo que tenés que hacer ahí es sacarlos con la mano o comprarte una gallina. Es un bicho grande y los productos orgánicos no lo van a matar. Pero si vos mantenés tus plantas podadas, que entre bastante sol, yo te puedo asegurar que no va a ir la chinche, se va a ir a otro lado la chinche. Y también buscá los huevitos. Los huevitos de la chinche son unas bolitas verdes o blancas, todas parejitas, perfectitas, parece puesto matemáticamente, todo geométrico. Abajo de la hoja o arriba de la hoja las vas a encontrar. Y después vas a ver las larvas, que son como unos escarabajitos divinos muy chiquititos. Esos son chinches y las tenés que sacar, porque eso vas a ver que son millones. Entonces sacá esas chinches cuando son chiquititas. Cuando aplicás aceite de neem y jabón potásico, cuando la chinche es muy chiquitita, ahí sí la podés matar. Así que por eso es muy importante la prevención. Además de la chinche tenés otro escarabajo que parece una vinchuca. La gente de mi país sabe a lo que me refiero. Es negra y tiene forma de vinchuca. Esa es la chinche del tomate y es igual que la chinche, igual de dañida. Bien, al principio vas a ver la chinche y no vas a ver daño en la planta. Pero la planta se va a debilitar porque es un bicho grande que está chupando savia. Después empieza a picotear la piel del tomate. Es una porquería. Así que te recomiendo que apenas la veas tomes cartas en el asunto. Me olvidé de una plaga. Así que lo hago así, rápido. Otro insecto chupador, no sé si es insecto, que podés tener y que es terrible, es la arañuela roja. La arañuela roja es un bichito que forma como una terita araña alrededor de toda la planta. Es una porquería. Te va a matar la planta. Y esto, yo ya no tengo más arañuela roja. Un día decidí poner riego automático por goteo en mis plantas y no tuve más problema con la arañuela roja. La arañuela roja se va a las plantas cuando están sufriendo estrés de agua. Cuando están bien regadas no vas a tener problema. Si tuvieras arañuela roja, el método que yo usé para erradicarla en su momento fue el azufre. Tengo un video que te lo voy a dejar donde te explico cómo es la arañuela roja y cómo controlarla con azufre. Pero, la verdad que si está en tus posibilidades, yo te recomiendo que busques un acaricida orgánico comercial que te va a resolver el problema sin tener que usar azufre. Por ejemplo, en Argentina 4L tiene la marca Cinatec. Cinatec es un acaricida basado en canela. No sé cómo lo harán, pero es el acaricida que tienen ellos y que te controla la arañuela roja. Así que te recomiendo que uses eso. O azufre. Vamos con los cortadores. En realidad el primero de los cortadores, no sé si es cortador, es la mosca minadora. La mosca minadora del tomate yo no tengo, nunca tuve. Pero se da en en, sobre todo en los cultivos jóvenes. Cuando los cultivos son jóvenes, las hojas son tiernitas y es una verdadera pesadilla. Cuando la planta ya es más grande, no es tanto problema. La mosca minadora es una mosquita negra con amarillo que pone huevitos en la hoja y después ahí sale un gusanito y el gusanito empieza a trabajar haciendo unos caminitos, unas líneas blancas en la hoja comiéndosela. Entonces vos ves todas tus hojas con unos dibujos blancos y decís ¿qué es esto? Bueno, es la mosca minadora. Tengo un video sobre cómo controlar la mosca minadora. Te lo voy a dejar para que lo mires. Básicamente jabón potásico, aceite de neem, trampa cromática amarilla. Pero bueno, puedes mirar el video para no te desesperes y actúa rápidamente. Un pariente, digamos, no es pariente, pero hace un daño parecido que podés tener, yo tampoco nunca tuve, es la tuta. La tuta en vez de una mosca es una polilla, en vez de un gusano es una oruga, pero hace lo mismo, se mete en la hoja y se la empieza a comer. Lo que pasa es que es más grande, entonces te la destruye la planta, te destruye los frutos, todo. La tuta no la vas a controlar con jabón potásico de aceite de neem, tenés que usar algo un poco más sofisticado, ¿sí? Puedes usar trampas de feromonas que jamás en mi vida vi y también podés usar BTK, mirá. BTK, acá tengo uno en Argentina, te recomiendo este, ¿sí? BT, bioinsecticida de 4L. BTK es Bacillus thuringiensis kurstaki. Bacillus thuringiensis es una bacteria que hay muchas variedades, por ejemplo, para controlar el mosquito o la mosquita del sustrato, que es otra cosa, se usa la BTI, que es la israeliensis. Para los que es oruga se usa la BTK, que es kurstaki. Vos te compras la BTK, es una bacteria, se aplica rociándola, tenés que usar ahí agua sin cloro, porque si no se va a morir, y aplicarle a tus plantas de acuerdo a lo que te diga el fabricante. Esto es lo más efectivo para la tuta y también, ya que esto es para cualquier oruga que puedas llegar a tener en tu cultivo. BTK. Y la última plaga, que no sé si es plaga, pero es un problema, son los pájaros. Los pájaros te picotean los tomates y es lo más frustrante que hay, porque te vas a comer el tomate, lo estás esperando que madure y de repente viene el sorsal y te lo picotea. ¿Qué haces? Bueno, la mejor solución que yo encontré es cosechar antes de que lo vea el sorsal. Apenas vos ves que el tomate se empieza a poner pintón, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero cuando veas que el tomate empieza a tomar un colorcito, sacalo y termina de madurarlo en tu cocina a la sombra. Y es lo mismo y el sorsal no lo va a agarrar. Si vos estás empecinado en tener el tomate maduro, entonces agarra una media, por ejemplo, o una bolsita de tela y envolve tu tomate con una bolsita de tela, no pasa nada si el tomate no tiene sol para madurar. Así que le pones la bolsita de tela y que se termine de madurar dentro de la media bolsita de tela. Bueno, y ya está muchachos, ya exploré todas las plagas comunes que pueden tener los tomates y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo, ensuciate las manos y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca y seguí mirando videos de cosas del jardín.